Como se puede apreciar, las líneas del coctel de pasto forrajero que sembramos ya prácticamente han vencido al pasto nativo que teníamos, lo que quiere decir que esto garantiza el establecimiento del coctel de pastos forrajeros que sembramos en esta pradera natural, en Sudáfrica, con siembra directa y con nuestro paquete especial de preparación de semillas. Podemos ver a lo largo del terreno que está establecido el coctel de girasol, maíz, sorgo y pasto Tanzania que se estableció. Aquí se ve perfectamente la diversidad que pusimos. Esto da un alimento completo al ganado porque tenemos diferentes nutrientes en los diferentes pastos que hemos establecido. Como pueden ver las líneas ya están bien definidas. Ya el pasto que pusimos como coctel está superando o ya superó en altura al pasto natural que tenían estas personas con lo cual nos da la seguridad de que tendremos el pasto forrajero que pusimos en esta pradera natural que de otra manera estaría dando una alimentación muy pobre al ganado de esta comunidad. estamos en Tueco, provincia de East London, de Easter King, Sudáfrica. Tueco. 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 Tueco.